Eso que tengo ahora, pero yo no sé mañana, el día de mañana, basta, el día de hoy, entonces, entonces yo voy a pecar, entonces yo mejor tranquilo, yo quiero tener una vida tranquila, tranquila, y de hecho mi vida es gracias a Dios tranquila, hay gente que no le gusta, hay gente que va a decir, oye, pero entonces tú qué, no sé qué, no me importa, tranquilo, yo me voy a ir tranquila, me voy a estar feliz conmigo, tranquila ahí, también ha tocado un poco difícil al principio con ella, pero ya he entendido que no es reina, tú sabes, reina, el cante, el rollo delante ya murió, ya no es verdad, o tú crees que sea el de antes, que era mujeriego, que era, no sé, no, ya podía morir un diferente, así que mi amor, mi reina, la atroqueó bien, ante las séculos con las mujeres, yo era mi amor, mi reina, mi amor, o sea, entiende todo, pero me alejado de muchas cosas, que me hacía, pero me hacía problema, usted dijo tranquilo, tengo una de esa voz, tranquila, gracias a Dios, aquí mi vida, aquí estoy con usted, tranquilo, sabroso aquí, si hicieron un libro, muchas cosas, en el Señor, hay todas las cosas, le trabajas, tranquilo, pero soy yo, en paz, hermano, paz, usted, la paz, no como el mundo la pasa, la paz, la paz es la de dinero, la paz, nada, de incapacidad económica, un carro de chaos, millones de dólares, hasta lo año pasado, hasta lo año pasado, hasta lo año pasado, me compré un carro de cinco mil y tres mil y pico dólares, hasta lo año pasado, no importa que diga la gente que lo que diga yo no importa ahí se ve mala gloria como me ponga ya esa persona encorbatado rollo encorbatado así pero estoy como hasta en vivo así tanto rollo me entiende sencillez tranquilo entonces ayuda a uno a evitar tanto pecado tanto orgullo prepotencia está en pecado y yo está lejos de orgulloso acerca de lo humilde entonces no tiene que cuidarse muchas cosas entonces implica implica ser un verdadero cristiano al dejarse el pecado al hacer pecado de calarse muchas cosas con fantasía que pueda entrar en el pecado ahí en mi casa no yo no tengo tener acá no hay televisión porque como beca de película ve uno noticia la noticia pero la noticia no crea que la noticia la noticia hay que ya lo que escuchamos los oídos lo que vemos que si usted se levanta cada rato a ver la noticia que pasó en el mundo la pelea no sé qué te enreda la vida en las redes no tengo no hay que saber si hay que serán y así pero sí pero sí pero dan un tono eso sí porque cuando tú veas encontrado personas le pregunto común y que como crees tú que tengo la pregunta bueno que está así mal que crees tú que te pasó de con tu eso no sé tengo tanto tiempo que en ese día o esos meses que estabas tú es que estabas tú haciendo que crees tú que haya pasado porque algo pasó lo que eso de mono hayan entrado bueno yo estaba viendo yo llegué a mi casa al noticiero imprendí la noticia y veo un hombre después de méxico que también la mujer de bien méxico veo un hombre que salga asesino muestra en su mente un asesino la cara de asesino hay ahí yo de ese momento te voy a sacar este asesino enseguida me entró a mí algo de ese día me entró a mí de ese día que yo que estoy haciendo mal que lo que muestra en la noticia los accidentes en la casa mira la que la persona se sanó eso no lo muestran que mirando lo muestran que ya que llegué yo que que han de sanado eso no lo muestran no 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 porque porque no es negocio no negocio no negocio entonces muestran el asiento esa sangre así eso no es aquí y eso ustedes le entran demonio de temor de pánico en seguencia tanto usa todo y escribir mi tanquilación la más feliz porque porque no no es que cuidarse en esto en esto lo que tú pensáis hacer todo lo que vea que tenga virtud alguien de tu que tú hazlo esto es verdad que hacerlo entonces es buena es sabrosa la verdad entonces no hay que ver el portal enemigo no hay que ver el portal enemigo hay que hacer muchas cosas en la silla porque entran cosas entran cosas cosas entonces bueno ya mezclamos la cuarta puerta pero sí entonces la cuarta puerta es de brujería de maldiciones que nosotros estudiamos estudiamos en primaria cualquiera de universidad lo que sea para un profesor no dio palabras fuertes o eres un bruto no sirve para nada o de conducta la suegra le dijo usted no va a la suegra que nunca más va a tener hijos de hecho el demonio entró de fertilidad entre el demonio fertilidad enseguida y la persona puede tener hijos si tantas cosas que haya y todas son realidades entonces lo que le digo le son ejemplo que le digo es que yo pero no he encontrado no se ha encontrado esto bueno alguna pregunta a la pantalla mozada alguna pregunta pregunta usted dice que por lo normal me falta mucho pero yo siento siento una clase de claridad ahorita con esto que estoy escuchando yo lo siento mucho practicar como que yo sé que yo como quiera me libre para libre de todo ¿Entiendes? Bien. Yo tuve, tu amigo, tuve a gusto. Bien. Yo aprendo la claridad de que se pueda estar pintado. Sí. Esa es mi psicóloga de Dios, hermano. Sí, porque esto es poderoso ya. Y esto nos hace... Es más, la vida aquí en adelante va a ser más fácil ya. Yo sé que no digo que va a ser fácil, pero... Pero esto es una claridad que necesitaba que escuchar, ¿no entiendes? Sí, bien. Yo mismo me estaba haciendo un daño también a mi pareja, que yo quiero saber que sea pareja. Sí. Lo sabíamos, pero ya escuchamos. Ya aprendí muchas cosas. Me da gusto, me da gusto. No entiendes que yo mismo estaba haciendo todo eso, ¿no? Sí. Me da gusto que... Es el objetivo de que... De que la palabra se... Unos... Vaya aplicando... Oye, incluye rayos también. Entonces uno lo va a... Ya... No reaccionaron las cosas que uno... O está haciendo uno cualquier cosa. Me da gusto eso, hermano, porque ese es el objetivo ya. Que no quede solo palabra, sino que se hagan el efecto. De hecho, toda palabra ayuda a hacerse el efecto. No con el vacía. Eh... Sí, la vida va a ser más fácil ahora. Ahora... Y apenas el comienzo. Apenas el comienzo ahí. O más tarde, mañana. Tiempo corto, pero vamos ahí. Es, por cierto que... Ay, disculpen. Disculpen, disculpen. Por cierto que si acaso quieren administración de liberación, ¿verdad? Este... Para que traen de... Si no tienen el libro, cuaderno grande. Allí está un por 양, un cuestionario. En el libro grande. Ahí habla... Hace muchas preguntas el hermano, todas tienen si hay alguna relación con algo que nos pasó, algo que hicimos, todas estas cosas y luego de ahí el hermano ya administra, se va basando en eso y va haciendo administración. Entonces, si acaso necesitan administración para así decirle al hermano, se va a poner en orden para que él pueda administrarlo personalmente, porque me quiera ahorita enfrentarlos, es mucho más mejor individualmente y también es menos vergonzoso y también hay más intimidad con el señor y con la persona y gente me gusta y todas estas cosas. Entonces, si gustan, administración, nomás nos avisan y así podemos poner en orden. De hecho, desde que empezamos aquí, ya empezó la liberación. Exacto. Ya empezó la liberación. Incluso muchos demonios ya ustedes están yendo. Porque dice la verdad para Dios, la verdad va a ser libre. Amén. Entonces, han seguido muchos ya, ellos saben, ellos conocen la palabra de Dios, la ventaja, la ventaja, la ventaja. Ahora, bien, algo este hombre, este hombre maneja también la inglesa, ¿eh? ¿Vente? Tú manejas ambos idiomas, manejas español e inglés. Sí, sí. Es una ventaja tremenda, igual también que usted, lo que manejan aquí idioma inglés. Porque el americano, la mayoría de los americanos, hermanos, que están mal, igual que latinos, pero americanos, como no creen. Ok. Entonces, va a ser esa arma poderosa ahí con inglés. La próxima, la mujer, nosotros vamos a traer la comida aquí, ¿ok? Hermano, ¿por qué dice la cosa? Muchas veces nosotros no queremos creer de unas personas lo que están haciendo. Y yo hice una experiencia de que tuve un sueño, el señor me mostró un sueño, que una persona me iba a... Miré una comida, miré una comida, que esa persona estaba haciendo un caldo. Y en el caldo había cabellos y todo. Había cabellos. Y esa persona me habló, y esa persona no se portaba como si estaba haciendo algo contra mí. Entonces, yo no sospeché nada. Y me dijo que estaba haciendo un caldo y que lo había preparado, porque sabía que me gustaba mucho el caldo. Y me lo trajo para la casa. Yo no fui, me habló, ven por el caldo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. Y le dije, ay, ahorita no tengo tiempo. Y me insistió que fuera por el caldo y yo no fui, porque ya había tenido... El señor ya me iba a mostrar el sueño. Tremendo, tremendo. Hermano, me trajo el caldo. Dijo, ¿estamos esperando? ¿Por qué no? Y me dije, ay, es que puedes irnos con el otro. Y luego me lo trajo el caldo, hermano. Y pues yo ya sabía todo. Lo que dije, hermano, tiré el caldo para afuera. ¿Dónde lo tiré? Después fui y estaba todo seco ahí. Se secó todo. Yo te lo libró, yo te lo libró. Yo lo libró, fue algo tremendo. Sí, muchas cosas. Creo que de esta competencia que nos vayamos nosotros para allá. Vamos para allá. Los hermanos van a llamarse la mesa.